Las dirigencias nacional del PAN y del PRD condenaron la agresión que sufrió Raimundo Carmona Laredo y sus militantes en Pochutla, culpan al gobierno de Peña Nieto. Y es que aseguraron que desde el 2017 a la fecha se han perpetrado más de 120 homicidios a candidatos y actores políticos, producto de la incapacidad que ha tenido el gobierno de Enrique Peña Nieto para procurar la justicia. Manuel Granados Covarrubias, líder nacional del PRD, precisó que tras los ataques de este martes a su candidato Raimundo Carmona y la ejecución del aspirante a diputado local por Morena, es indispensable que el gobierno de Oaxaca garantice la elección, pues existe riesgo de que la violencia se incremente. Desde aquí nuestro ánimo y nuestro deseo de recuperación, que las cosas en este país cambien, que no puede ser posible en este proceso electoral, la cifra de violencia política cada día aumenta y el partido que más ha sido lastimado ha sido el PRD. Es por ello que pidió que se investigue y se dé con los responsables de la agresión del candidato en Pochutla, así como también no deben quedar impunes todos los asesinatos que se han dado en este proceso electoral. Reitero este llamado enérgico a los tres niveles de gobierno para que se genere la certeza, la seguridad, que se hagan las investigaciones correspondientes, que se destinen las responsabilidades también y que se le finque el proceso penal correspondiente a quienes agreden día a día a un, no solo a un militante, a un dirigente del PRD, sino agreden a la ciudadanía y agreden a México. Muchísimas gracias. En su oportunidad, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marcelo Torres, pidió que se garantice la seguridad y evitar más agresiones de este tipo. Hugo Jarquín, secretario general con funciones de presidente del PRD, reconoció que actualmente son seis candidatos en Oaxaca los que han solicitado protección de seguridad, mismos que hoy ya cuentan con escoltas personales ante el riesgo de violencia. Tenemos el candidato de la cuenca de Jacatepec, que fue baleado y afortunadamente salió ileso, ya tiene escoltas personales por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Nuestro compañero que está por aquí Alejandro López, también ya tiene escoltas ahí por la Secretaría de Seguridad Pública. Nuestro compañero Mario Montesinos de Nochislán, con cabecera en Nochislán distrital, también ya tiene escoltas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Nuestra compañera Gloria Nayeli de Guajuapan, distrito federal, también tiene ya escoltas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Lo que sí le estamos exigiendo al fiscal es de que todos estos hechos se esclarezcan a la mayor brevedad posible. No pueden dejarse después del proceso electoral, ni deben de quedarse en el olvido. Al contrario, con mucha responsabilidad, incluso ayer tuvimos una mesa, mañana va a estar, ahorita ya solicitamos que ya no queremos mesas nada más con los responsables de la seguridad del Estado, sino que mañana está el gobernador en esas mesas para que él se comprometa a resolver a la mayor brevedad posible con el fiscal estos asuntos más del tema de violencia y de los asesinatos que hemos sufrido, más el PRD. Ayer se suscitó con el compañero de otro partido, hoy se suscita en esa misma región con nuestro compañero Raimundo Carmona, pero la exigencia del PRD es que se investigue y cárcel a los culpables, compañeras y compañeras. En estas declaraciones, los dirigentes nacionales del PAN y del PRD estuvieron acompañados de candidatos y dirigentes locales de Oaxaca. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Deimos Sánchez.